¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! ¡Vayamos con alegría al encuentro del Señor! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Vamos a disponernos a participar en esta Eucaristía con fe y devoción, agradeciendo al Señor sus muchos beneficios, y reconociendo también con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso, ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos, ofrecemos esta santa misa por ustedes, sus familias y necesidades. Pedimos por el cumpleaños de Beatriz Adriana López Sandoval, por su familia, por sus necesidades, por su trabajo, para que el Señor siempre la bendiga. Pedimos por el eterno descanso de Efraín Iván Félix López, José Carlos Rodríguez Benítez, Jesús Ramón Palazuelos, Samuel Valenzuela Hernández, Teodoro Beltrán Corona. Pedimos también por Manuel Bishop Chávez, Héctor Raúl López Sánchez, Isaac Verdugo Verástica, Florina Aceve Chávez, Mario Camelo Redondo, el doctor Diego Gómez, Jorge Rodolfo Gómez Romero, Genaro Montes, Concepción Basúa Samaniego, Julio Ulises y Julio Adrián Mascual. Que el Señor los bendiga, que el Señor les conceda la vida eterna. José de Jesús Rentería, Manuel Alejandro López Sandoval, Abel García, José de Jesús Rentería, Guadalupe Santiago Santiago, Leonila Sánchez Raimundo. Por todos los enfermos, por Carlota Tarriba Rojo, por la familia Chávez Díaz, la familia Rey Román, Jesús Acuña Mendíbil, Héctor Manuel Sala Rodríguez, Cintia Osuna Martínez, la doctora Elsa y sus pacientes, el doctor Juan Manuel y sus pacientes, Flor Dolores Beltrán Molina, Carlos Extensor Aldrete. Y por todas las vocaciones sacerdotales y a la vida consagrada, en especial en estos días de preseminario o previda religiosa. Padre Santo, que aunque llamas a todos tus hijos a la perfección de la caridad, invitas a algunos a seguir más de cerca las huellas de tu Hijo, concede a quienes has elegido, para esta vocación especial, vivir de tal manera que sean para la Iglesia y para el mundo, un signo elocuente de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Pueden sentarse, vamos a escuchar juntos la Palabra de Dios. Del libro del profeta Oseas Esto dice el Señor Yo conduciré a Israel, mi esposa fiel al desierto, y le hablaré al corazón. Ella me responderá allá, como cuando era joven, como el día en que salió de Egipto. Aquel día, Palabra del Señor, ella me llamará esposo mío, y ya no me volverá a decir, Baal mío. Israel, yo te desposaré conmigo para siempre. Nos uniremos en la justicia y la rectitud, en el amor constante y la ternura. Yo te desposaré en la fidelidad, y entonces tú conocerás al Señor. Palabra de Dios El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso Un día tras otro bendeciré tu nombre, y no cesará mi boca de alabarte. Muy digno de alabanza es el Señor, por ser su grandeza incalculable. El Señor es compasivo y misericordioso Cada generación a la que sigue, anunciará tus obras y proezas, se hablará de tus hechos portentosos, de glorioso esplendor de tu grandeza. El Señor es compasivo y misericordioso Alabarán tus maravillas, y contarán tus grandes acciones, difundirán la memoria de tu inmensa bondad, y aclamarán tus victorias. El Señor es compasivo y misericordioso El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar, bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. El Señor es compasivo y misericordioso Aleluya, aleluya, aleluya Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte, y ha hecho resplandecer su vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo, Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir. Jesús se levantó y lo siguió, acompañado de sus discípulos. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre, desde hacía doce años, se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio a Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Hemos escuchado el evangelio de este día en la versión de San Mateo. Podemos decir que es un resumen de estos milagros. ¿Por qué un resumen? Porque el evangelista San Marcos nos cuenta con lujo de detalle todo lo que sucedió, todo lo que aconteció. Es muy extenso en la narración, San Marcos, de estos acontecimientos. Desde la petición de Cairo, desde la caminata, desde el tumulto de gente alrededor de Jesús. Y ese detalle que omite San Mateo, cuando Jesús dice, ¿Quién me ha tocado? Porque de repente sintió que una fuerza salió de su ser, salió de su interior. Y resulta ser que esta mujer es la que dice, apenada y vergonzosa, fui yo, Señor, quien te tocó. Por esa fe, con solo tocar tu manto, yo sé que quedaré curada. Y así es también, hermanos, nuestra fe en el Señor tiene que ser fuerte y sin vacilar. Como Jairo insistió a nuestro Señor que fuera a curar a su hija. Y en ningún momento perdió la fe. Incluso cuando le decían que la niña ya estaba muerta. Que no tenía caso seguirle insistiendo al Señor. Y hay veces en que nos puede a nosotros alguien insistir, ya no tiene caso que reces, ya no tiene caso que pidas por esta intención, ya no tiene caso que sigas adelante, ya no tiene caso que perseveres en las cosas de Dios. A veces será alguien a nuestro exterior, a veces será la propia conciencia que nos diga, no tiene caso seguir adelante. Pero la voz de Dios es más fuerte y ese amor del Señor es más grande. Hay momentos en los que ciertamente la curación de una enfermedad lleva un poco más de tiempo. Hay veces en que la sanación o también la recuperación de un problema, de una grave necesidad, implica cierto tiempo. Pero hay veces también, como nos dice el Evangelio en el pasaje del Centurión, con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Y aunque nosotros veamos que transcurre el tiempo y parece ser que no avanzamos, nuestra confianza en el Señor debe de ser tan grande que siempre sea este el momento en el que nosotros estemos esperando una respuesta favorable. Que sea siempre este el momento en el que nosotros estemos esperando un milagro y ser muy pacientes. Si no se llega en este momento, sabremos que más adelante se cumplirá, pero nuestra oración siempre será escuchada. Nuestra petición a Dios siempre será escuchada. Y más hoy, en estos días, en los que parece difícil darle una respuesta al Señor. Existen muchas situaciones en las cuales jóvenes, personas adultas que sienten un llamado de Dios, no se animan a acercarse o ven dificultades en su caminar vocacional. Pero siempre brillará la luz de Dios, que con nuestra oración, también mirándonos a nosotros con esos ojos del buen pastor, compadecido de este pueblo, que muchas veces camina como oveja sin pastor, no dejará de proveernos de aquellas vocaciones que nosotros necesitamos. Por eso, hoy encomendamos a Dios, esta inquietud vocacional. Hoy encomendamos al Señor esta madurez a través de los procesos vocacionales de cada joven, de cada persona, de cada hombre, de cada mujer. Y sobre todo le pedimos al Señor, que esa respuesta sea una respuesta generosa. Porque si es una respuesta generosa, si es un sí decidido al Señor, recordemos todas las promesas que hay para alguien que se entrega a Dios. Para alguien que le dice que sí al Señor. Es algo lo que deja, pero es mucho más lo que recibe. Por eso vamos a seguir orando. Porque entre más vocaciones haya, también hay más oportunidad de que nosotros nos acerquemos a Jesús. De que nosotros recibamos ese amor y ese poder de Dios que no cesa de hacer milagros en nuestra vida. Bendito seas Padre, Dios del Universo. 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 Acepta, Padre Santo, los dones que te presentamos y conceda cuanto se han propuesto seguir con entusiasmo a tu Hijo por el camino estrecho de la perfección evangélica, la libertad del Espíritu y la verdadera fraternidad, porque es Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre, Señor Padre Santo, Dios todo poderoso y eterno, pues tu amor, por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente lo redimiste por tu misericordia, por Cristo Señor nuestro. Por él, los ángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría, permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, oh sana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes Y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora El memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Jonás Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate de tus hijos Efraín Iván Félix López José Carlos Rodríguez Benítez Jesús Ramón Palazuelos Gagiola Samuel Valenzuela Hernández Teodoro Beltrán Corona Julio Ulises y Julio Adriano Manuel Bishop Chávez Héctor Raúl López Sánchez Isaac Verdugo Verástica José Ramón Juan López Florina Acevedo Chávez Mario Camelo Redondo El Doctor Diego Gómez Jorge Rodolfo Gómez Romero Genaro Montes Concepción Basúa Abel García Ángel Alfredo Beltrán Manuel Alejandro López José de Jesús Rentería Guadalupe Santiago Santiago Leonila Sánchez Raimundo Leonila Sánchez Raimundo Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro De misericordia de todos nosotros De Beatriz Adriana López Sandoval En el día de su cumpleaños De Carlota Tarriba La familia Chávez Díaz La familia Ley Román Jesús Acuña Mendibil Héctor Manuel Sález Rodríguez Cintia Osuna Martínez De la doctora Elsa De Flor Dolores Beltrán Molina De Carlos Extensor Aldrete Y de todas las personas Que se encomiendan a nuestra oración Especialmente a aquellos más necesitados Que padecen el virus Que tienen dificultades en su salud O también en su situación económica Y así Con la Virgen María Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y cuantos Vivieron en tu amistad A través de los tiempos merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Llenos de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Concedenos la paz En nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz La unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz del Señor Esté siempre con ustedes Intercambian un signo De comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar Gracias por ver el Señor 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 Amén. Sagrado corazón de Jesús. Oremos. Amén. 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 Amén.